Bueno, aquí está el toque de queda sabatino, señores. Todos los negocios están prácticamente, prácticamente no cerrados, hasta los vendedores de frutas. Solo está funcionando el transporte, hotelero y algunos negocios que funcionan con delivery. Mientras tanto, toda esta arteria comercial de la José Odillo Santana está cerrada. En días anteriores cerraban hasta el mediodía, pero la gente se alistó y cerró bien temprano. Antes de las 12 ya los comercios estaban con puertas cerradas y otros ni decidieron abrir porque entendían que era en vano ofrecer sus operaciones a la comunidad en medio de este estado de emergencia. Y sobre todo con esta medida de toque de queda que inicia los fines de semana a partir de las 12 hasta las 5 de la mañana. Y los días normales de lunes a viernes de 5 hasta las 5 de la mañana. Obviamente con una flexibilización en la movilidad hasta las 7 de la noche. El boulevard está totalmente desolado. En días normales, señores, de fiestas estuviera full de personas bebiendo y haciendo sus actividades recreativas. Miren ahí. Estamos haciendo un tour por el centro de la ciudad Salva León de Higüey. Están operando algunas farmacias. Obviamente con el delivery. Aquí vemos la uniformada haciendo su trabajo. Así como también estamos viendo unidades del 911. Poca circulación, señores. Totalmente desolado la ciudad de Higüey. No vemos ni un alma. En vano y los perros y alengo. Lo vemos por aquí, Dios mío. Todo está cerrado. Las paradas, las plantas televisoras y radiales, la vemos cerradas. De igual manera la basílica. Esta avenida Alca Gracia, que también es de mayor flujo vehicular, está totalmente solitaria. Sin mucha movilidad. Aquí vemos los motoconchos que habitualmente están en sus esquinas, en sus paradas. Pero también están ahí esperando lo que no va a venir, porque imagínense. Bueno, los empleados hoteleros cuando llegan a esta hora, posiblemente utilicen esos servicios de los motoconchos. Las estaciones de combustible están cerradas como era de esperarse. Los parques también, los fines de semana y de lunes a viernes, del primero al 10 de enero, están cerrados por disposición de las autoridades de salud y el gobierno que inició este 2021, señores, con mano dura. Miren qué linda está la ciudad. A mí, a mí en cierta medida me gusta el no ver mucho tránsito, porque así me puedo desenvolver mejor. Pero evidentemente que esto es difícil. Ver cómo todas las actividades comerciales, sociales, las actividades económicas están paralizadas en su totalidad, señores. Y a consecuencia de esta pandemia del COVID-19, esperamos que en este año las autoridades puedan agilizar todos los trámites y procedimientos para que podamos tener una vacuna eficaz que pueda inmunizar a la población y que podamos evidentemente salir de esta prueba tan difícil que nos ha tocado vivir y que ahora albergamos la esperanza de que esto pueda cesar. Encontremos una salida, una luz al final del túnel. Dios que nos ayude y nos dé un año lleno de mucha salud, paz, prosperidad y bienestar para todos y todas. Así es que muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube Garen Pérez Tavares les ha informado para este toque de queda sabatino. Bendiciones.